Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Germán de Intel y estamos con Tomás de Aorus. Estamos en las oficinas de Aorus y hoy les vamos a mostrar cómo ensamblar, hacer un build de un procesador de doceava generación con Madera Aorus y con, como ven acá, una muy buena cantidad de componentes y de primera calidad. Ahora Tomás va a empezar a colocar los componentes, comenzando por el procesador. Recuerden que con decimosegunda generación cambió el Zócalo ahora es Zócalo LGA1700 tengan eso en cuenta está el momento de colocarlo. Recuerden que el procesador tiene ese pequeño triangulito que les indica la orientación que tiene que tener el motherboard y también estamos colocando las memorias DDR5 recuerden que decimosegunda generación soporta DDR4 o DDR5. El motherboard que elijamos es lo que va a definir qué tipo de memoria tenemos que utilizar. Bueno Ger, ¿te parece que traiga el gabinete? Por supuesto. Buenísimo. Yo te ayudo corriendo el motherboard. Dale. Es más liviana. Acá tenemos C700 Glass Yo ya me adelanté un poquito y le puse el watercooling. Está bien, está bien. Igual como todos sabemos no hay grandes novedades en lo que tiene que ver con watercooling. Tenemos que asegurarnos nada más que soporte decimosegunda generación como les hablé cambió el Zócalo cambia donde tienen los agarres con lo cual tienen que estar atentos cuando arman algo decimosegunda generación a que sea compatible como en este caso este kit de Aorus El Waterforce X280 Perfecto. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Vamos a colocar el mother, ¿te parece? Dale. De una. Excelente. Como saben estos motherboard vienen con el backplay ya incorporado con lo cual no hace falta colocarlo antes en el gabinete. Y ahora, bueno, vamos a la tediosa tarea de colocar todos los tornillos. Bueno, Tommy ¿te parece si seguimos con la placa de video? Dale, perfecto, Ger. RTX 3080 Ti Aorus Extreme Bueno, Ger ¿te parece que me pasás el disco? Por supuesto Un muy lindo disco PCI Express PCI Express Un Ike de Aorus de 1 Tera Ah, lindo Es el momento, creo de poner la fuente Dale, Ger Tenemos un Aorus 850 Plus Gold Bueno, llegó la hora de conectar todos los cables ahora. Sí Bueno, Geri por último conecto la alimentación del CPU Sí, súper importante si no nos va a arrancar ¿Te parece si la prendemos a ver cómo quedó? Dale, ya está ready así que esperemos que no falle Esperemos Vamos con el botón mágico Power y encendido Doceava generación Ready Bueno, Tomi ¿Tenemos la máquina lista? Sí, Ger La máquina ya está lista pero si me ayudás a moverla un poquito porque tengo una sorpresita para mostrarte Oh, dale, ¿qué va? Creo que nos estaba faltando esto, ¿no? Ah, sí, sí, sí con eso estamos listos Para jugar Por supuesto Modelo Fi27Q Hermoso monitor ¿Cuántos hertz? 165 Espectacular Ideal para los first person shooter Dale, Ger ¿Ya terminamos? Cinco minutitos y ya estoy ¿Qué? ¿Qué? May calma ¿Qué? 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 Gracias.